Lo que recibe, lo que recibe. Con Día Perfecto cruzamos el Río de la Plata y llegamos hasta el Hotel Plaza, donde se está realizando la ceremonia de entrega de los premios CILSA, al Compromiso Social. Figuras del espectáculo, de la cultura, del deporte, del periodismo, fueron galardonados no por su talento o por su éxito, sino por su labor social. Y hubo dos uruguayos premiados, el príncipe, nuestro rey, Enzo Francescoli, y la mejor actriz, Natalia Oreiro. Bueno, Mariana y Ivana vinieron, de alguna forma, en representación de Natalia Oreiro, a recibir el premio por su trabajo con la Pelopo Higgins. Exacto, es un premio al trabajo solidario que está dando CILSA. En esta ocasión a Natalia por su trabajo como madrina de la Fundación, por todo lo que hace apoyando a los niños con cáncer. Ustedes hablaron con Natalia, le dijo, estoy grabando, estoy con Adrián Suárez, no me molesten. Venimos nosotros. Acá estamos, muy contentos. La van a entregar, mañana vamos al set de grabación y se lo vamos a entregar a ella personalmente, porque en realidad el premio es para ella. Así que bueno, todo realmente merecido para Natalia. Y bueno, hay un orgullo para la Fundación, se reconocía también en Argentina. Bueno, en nombre de la Pelopo Higgins queremos agradecer a CILSA por este reconocimiento a la solidaridad y seguramente en octubre nos vamos a encontrar para festejar los 25 años de Pelopo. Un beso para todos. Un beso para todos.